Caixo, soy Aritzer Chibengoa, propietario del restaurante Gastelú de Rentería. Y estos son mis padres. En el año 88 abrieron el restaurante y desde hace 12 años me pasaron el relevo. Si hay algo que encanta a nuestros clientes, son nuestras carnes a la brasa. Y este es Argi, mi perro. Si por cada pelota que le hubiese tirado me hubiesen dado un céntimo, ahora mismo sería millonario. ¡Ahí va! Y este es mi equipo. Este año se nos ha complicado un poco la vida a causa de la pandemia, pero aquí estamos, todos a una y encantados de participar en este programa. ¡Aurte en causa de nada!